y qué pasa hoy toca un vídeo muy esperado por lo menos para mí probar el motor que bueno que ya lleva un tiempo en el mercado pero yo no había tenido la oportunidad de probarlo el tq se me ha hecho duro de probar porque realmente aquí en mi zona yo no he visto ninguna bicicleta no me cruzado con una bicicleta que lo tenga y que tenga oportunidad de probarlo esta es la primera montado en una trek fue el x esta sería la entrada de gama la 9.5 pero para probar este motor nos vale da igual el modelo porque realmente voy a sacar dos vídeos de esta bicicleta uno de cómo va su geometría que en el siguiente vídeo vamos a ver su geometría que nos parece vamos a probar alguna bajada con ella vamos a ver que de qué es capaz o mejor dicho que soy capaz yo de hacer con ella pero en este vídeo nos vamos a centrar ya digo en el motor ya que yo por lo menos tenía muchísimas ganas de probarlo no he encontrado información en vídeo en youtube ni nada de este motor nada más que los vídeos del hinchu pero quería más opciones y sobre todo quería probarlo este motor nos entrega una potencia nominal continua de 250 vatios y su pico estaríamos hablando que sus picos máximos serían de 300 vatios o sea que los números empiezan a ser bajos vamos a ver los resultados en el monte vamos a hacer una prueba que la vamos a poner en bueno en ya que llevamos una ebike porque una ebike muy light pero es una ebike así que pues vamos a probarla en zonas que con una convencional pues nos costaría bastante bastante vamos a ver si con esto tendríamos la suficientemente ayuda para subir esos rampones esos sitios técnicos bueno hacer una ruta buscando prestaciones de una ebike aunque nunca vamos a llegar ya os lo puedo asegurar pero a ver si sería suficiente pues para eso para disfrutar de una mínima potencia pero agradecida antes de irnos a probar este motor como digo vamos a tocar su aplicación ya que para mí han acertado en un acierto ya que no se puede configurar desde aquí ahora hablaremos un poco del tema pero la aplicación es bastante buena vamos a pegarle un repaso rápidamente vemos que tiene 41 kilómetros solamente la bicicleta o sea sería estaríamos hablando de una ebike nueva nos tiene que dar muy buenas prestaciones como nueva porque es nueva digámoslo así ajustes de motor está todo la verdad que está todo muy claro y muy fácil para cualquier usuario la he actualizado en casa y he puesto unos parámetros a ver como sabemos el pico 300 vatios y ya estos son por ciento vale pues la potencia en eco le ha puesto en 150 vatios la asistencia al 100% o sea digamos al 50 por ciento porque tenemos 200 y la respuesta de los pedales he optado por ponerla a tope eso en el modo eco en el modo trail ya subiríamos a 198 bueno casi 200 vatios esta la he subido más de media ya que el modo trail pues bueno ya queremos más respuesta del motor lógicamente el modo de asistencia un fin a un 150 por ciento de 200 y la respuesta de los pedales pues también a tope en todos los modelos la respuesta de los pedales a tope y ya el turbo pues ya todo a tope para ver pues lo que realmente como respira este motor vale así que pues nada más menos he valorado que estos por ciento son muy buenos para probar y sacar conclusiones sacar bueno sacar de uno a otro pues lo que las variaciones que vamos a encontrar entre ellos ahora si no me dio más y vamos a darle a la acción pues ya estamos aquí esta subida va a ser bastante larga va a dar también información de gasto de batería y sobre todo pues la forma de trabajar que tiene el motor voy adelantando que esta bicicleta para para dar pedales con esta bicicleta hay que tener una forma física bastante buena ya os lo digo que esta bicicleta no te va a llevar en ningún momento aunque se lo busque aunque pongan modo alto nada no no buscas que te va a empujar esta bicicleta sino que te va a ayudar un poco vale esa sería mi forma de describirla con lo poco que llevo ya con la poco que llevo ya probada pues esas son las prestaciones que me dan de primer vamos a meternos un poco más sobre el tema aquí nos encontramos ya un rampón donde podemos probar su modo ahora mismo vamos en modo eco es simplemente una pequeña ayuda en lo que siento ahora mismo o sea una pequeña ayuda para que no las bielas no vayan ahí a veces como no las encontramos tan bloqueadas en una bici convencional simplemente eso subiríamos al segundo modo bueno la verdad es que no noto tendríamos que subir algún piñón para buscar un poco de cadencia ahora sí vale ha sido fallo mío perdonad ahora sí noto pues que ya el motor empieza a responder de una manera muy natural siempre desde abajo hasta arriba o sea en ningún momento como no se escucha tampoco nada que ese tema bueno porque no tocarlo ahora ya que rampones no nos van a faltar el motor lo que te hace es sentir que no va en una ebike directamente por lo suave que va lo natural que va y por su silencio o sea es que os puedo asegurar que no siento en ningún momento que voy en una ebike el motor más silencioso y más natural sumamente natural que he probado no de momento no hay otro el male de especial hay muy natural también muy muy buen motor muy buen motor tanto el 1.1 como el 1.2 pero éste sí que verdad que lo supera en en prestaciones naturales vale en el empuje y tal ahora vamos a tocar ahora vamos a ir ahí y lo vamos a comparar con los dos motores ya que tengo la suerte de tener el 1.1 y he probado medio bien el 1.2 con lo cual lo puedo comparar también con el fazua también lo podemos comparar con el sx ya que lo es lo he probado algo también bueno pues ahora le tocaría el modo turbo vale el modo turbo la verdad es que bastante agradable a ver esta bicicleta tienes que tú buscarle cadencia es tú no puedes llevar esta bicicleta a un poco atrancada en estas situaciones sobre todo porque el motor no tiene fuerza para mover una transmisión dura o sea se queda muerto directamente tienes que buscar cadencia para buscarle alegría al motor y que te aporte algo ya que vamos encima de una e-bike aunque sea light lógicamente el que compra una e-bike o decide de tener una e-bike pues es porque o quiere ayuda para divertirse más como en mi caso o la necesita ahora en verano la verdad es que ayuda no viene mal sino yo por ejemplo muscular ahora en verano convencional perdonar que se sienta mal es decir muscular en convencional yo en verano sí que es cierto que en vez de a lo mejor salir dos veces que salgo ahora en la semana en pleno verano pues dos veces tres según la semana pues aquí en murcia saldría una oa la mejor cada dos semanas saldría una vez una vez nada más o cosas de esas porque la verdad es que con estos calorrucios no apetece nada a ver hay gente lo que yo veo mi entorno lo que más menos veo lo que me encuentro con estas cosas esta bicicleta por ejemplo tiene 40 kilómetros la compró un hombre se equivocó y la cambió por otra la dejó ahí en tienda y dijo nada esto no es lo que yo quería es que la gente si como este hombre le está pasando a mucha gente que lo sé yo porque tengo un contacto con tienda bueno a lo que voy entonces yo decir desde aquí que el que esté planteándose de una bicicleta like una e-bike like y tal que se piense antes lo que está comprando que lo tenga claro porque a ver la gente lo primero que hace no yo quiero una like porque quiero llevar tres cuatro cinco kilos seis según modelos o un montaje de menos porque es que fue que son muy pesadas es que tal es que no te dan una sensibilidad que yo estoy buscando la frenada para retener bueno total el manejo en general que está buscando el comprador vale que pasa que se compran esta de bike si el manejo ya lo tienen uy esto como va madre mía me he quitado cinco kilos de golpe anda que no se nota porque notarse se nota muchísimo y luego el motor pues a ver si yo por aquí ahora mismo voy en eco pero si voy en turbo la bici es agradecida a ver yo le meto aquí turbo y la bicicleta es bastante agradecida pero esta bicicleta es que lo que no se da la cuenta a la piña es que no es para llevarla turbo estas bicicletas no están para pensar para no están pensadas para llevarla turbo porque es muy fácil tenemos un motor como el puño en este caso o menos y esto da unas prestaciones bastante brutas para lo pequeño que es que pasa que si tú lo llevas siempre a full a full con todo metido o bueno a lo mejor mezclando turbo trail turbo trail turbo trail lo que haces con eso es calentar mucho más el motor porque como es mucho más contenido como es muy pequeño lógicamente se calienta mucho antes que un motor gordo que ya está preparado que está sobredimensionado vamos es que está hecho para eso esto no está hecho para este para eso esto está hecho para una pequeña ayuda la gente parece que está claro que eso está claro pero la gente no no es consciente de que esto no es no es una no es una ebike para usarla de manera potente para arriba sino ya te digo una pequeña ayuda y entonces lo que pasa que si tú esfuerzas este motor cada vez que sale a ver si te encuentra un rampón está claro para eso lo lleva no pues tiras de turbo sales del rampón pero tienes que tienes que tener en cuenta que cuando salgas del rampón tienes que bajar los modos entonces la peña cuando dice decide de no hacer eso de sacarle todo el pringue al motor pues ahora mismo porque son nuevas y es raro que aunque la trate algo mal es un motor mal por lo menos mínimamente mil kilómetros 1500 2000 ya lo puedes tratar muy mal para romper pero cuando salte de ahí pues ya empezarán la avería empezar a motores rotos porque no le estás dando el uso que le pertenece y luego también tienes que ser consciente de que si este motor lo lleva a regímenes altos bueno va a traer siempre a un traer alto como lo hemos dejado en este caso oa un turbo a tope o tal pues lógicamente la batería yo estoy una batería de 360 pero bueno ahí están todas no 360 320 la turbo levo 4 el bost 400 el fazua 420 o 430 no me acuerdo ahora mismo bueno pues a ver si que hay diferencia entre ellas pero más o menos están creo que están parejas en el tema de vatio hora a esto a lo que me refiero vamos en eco nos encontramos algo un poco que hay que dar un poco de pedales pues para no vernos ahí ya que llevamos una bike se podría sacar en eco pero lógicamente llevamos de bike le tiramos un toquecico al motor y para arriba ya hemos salido pues a ver también se puede mantener algo el trail si no lo llevan muy subido pero en verano también hay que tener cuidado porque es un motor tan compacto ya digo es que va todo con los engranajes muy ajustados bueno este es un sistema un poco diferente a todos los demás la bicicleta en pista ya sea en cuesta entre llanos y tal así que el pedaleo es muy agradecido en modo eco o sea como pesa tan poco y en una bicicleta bastante al mountain lo que hace pues es ser bastante rápida es aquí se agradece mucho la ayuda del motor bueno en todos lados no pero pero aquí no no se nota tanto la falta esa de fuerza que a lo mejor estamos acostumbrados ya que ponemos modo y la bicicleta asiste bastante bien ahora en modo trail vamos la verdad que una delicia el motor sobre todo porque es que no se escucha nada no sé si si se aprecia si saca buen sonido la gopro pero no se escucha nada este motor bueno seguimos probando cada vez vamos a aprobarla un poco más agresivamente en zonas bastante picadas para que veáis que si se puede se puede con muscular no se va a poder con un poco de ayuda claro que se puede lo único es que tenemos que no podemos comparar nunca esta bicicleta con una full power vale no como hace mucha gente el único motor que se puede comparar con un full power así de un like o el simano ep 801 capado como el de la riz o el de la dune el boss el boss like que es muy poderoso en la bicicleta de maca ya nos dimos cuenta en el test que le hicimos que era muy poderoso vamos a ver cómo se desenvuelve en zonas las técnicas bueno como veis pues las saca lógicamente con un esfuerzo bastante grande pero sale la verdad es que se disfruta mucho de esta ebikes porque es la geometría muy al montaín y la verdad es que para subir con ella se deja mucho porque una ebike digo voy voy que no puedo hablar es que voy subido de vuelta pues una ebike según su geometría ayuda muchísimo más a subir o no vale en este caso tenemos una al montaín que ya veremos su geometría una al montaín hecha y derecha es una bici muy recogida es una m que me mitad ya perfecta entra entra dentro de mi tallaje perfecto quieras que no me hace me hace que sienta una ebike muy 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 sumamente cómoda pues como veréis con la bicicleta se sube por todos lados muy 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 escaladora y el motor sí que es verdad que llevándolo en un poco alta la cadencia alegre vale para meter vuelta el motor para que vaya contigo no nos deja tirado eso es lo que más me gusta de este motor que que no nos deja tirados no es como el 1.1 de la sl que yo tengo que sí que es verdad que en algunos puntos como por ejemplo ese escalón ahí tienes tú que empujar de la bici porque la bici no te ayuda se queda como bloqueada como que ha llegado a su puerta y ya no da más aquí no pasa no notas una entrega ahí muy fuerte pero a ver el la suficiente ayuda para salir de esas pequeñas zonas tan jodidas vale y nada más que con un trail yo creo que no se resiste casi ningún paso teniendo un poco de un poco de level en zonas así un poco rotas a ver el tema de consumo pues ya hemos llegado al punto alto aproximadamente y decir que llevo un 54 por ciento vale estamos sobre los yo llevo hechos sobre unos 600 metros aproximadamente con subir aquí y y con lo que hemos hecho abajo vale con la con las cositas que hemos hecho abajo y tal unos 600 metros más o menos 650 cosas de esas a ver llevamos un 54 por ciento hemos hay que contar que hemos estado probando modos hemos estado probando el turbo alto el trail lo llevamos bastante alto yo para mí es buen consumo es para mí es bastante buen consumo ya que creo que a este modo a este modo sacaríamos sobre mil 100 metros por ahí aprovechándonos un poco del turbo y aprovechándonos del trail y alto lo vuelvo a decir yo creo que mil 100 metros así que sí que me podría sacar yo que bueno que tampoco es que esté hecho un mulo con una forma física normalidad y bueno estaría bien que queremos algo más ya así que habría que bajar parámetros bueno es como todo no puede llegar pero yo creo que con esta bicicleta le podemos sacar 1500 metros no abusando de los modos y a ver y llevando mucha gran parte de la ruta irá en modo eco vale un modo eco al 30 o cosas de esas yo creo que sí que nos daría para hacer unos 1500 metros la bici la verdad es que me está dejando loco porque parece de primera que no tira pero luego conforme va haciendo algún kilómetro alguna subida y tal te das cuenta que dándole cadencia la bicicleta empuja es no empuja de manera que lo notas demasiado pero sí que el sistema muy han sido inteligentes al al poner este sistema con esta ayuda porque a ver no vas a sentir nunca patada del motor pero sí que una ayuda muy suficiente para llegar donde quieras llegar voy a probar ahora un pasico que con mi la verdad es que algunas veces me cuesta es no nos sale siempre a la primera lo saco lo suelo sacar pero no siempre a la primera vale vamos con otro paso que me cuesta también bastante con la sl son pasos que saco porque la sl pues también lleva su motor 5 y también ayuda pero me cuesta más que ahora lógicamente todo esto en turbo con la sl también o sea comparándolas con las mismas condiciones está claro que allá hablando un poco mientras que subo subo esta esta subida que la verdad es que sin motor se hace bastante dura se puede claro que sí pero se hace bastante durica nada para todas estas zonas el motor si lo hay si lo lleva alegre se desenvuelve muy bien no es un fazua que ahora ya vamos a entrar en tema comparativa no un fazua no esperes que te va a dar la misma entrega que un fazua o el o el like de vos ni mucho menos está un punto por debajo de en potencia aunque estén más o menos en los mismos newton pero el pico de potencia porque muchas veces lo que nos venden que lo dijo en un vídeo el ming y tiene toda la razón del mundo que nos venden los los newton pero a veces no nos venden no hacemos mucho caso de los vatios pues es lo que pasa aquí que los neutros si los tenemos 50 newton pero vatios va un poquillo justa la cosa que pasa que no podemos dejar que el motor se venga abajo porque si se viene abajo le buscamos con potencia que él mueva solamente potencia entonces le buscamos los picos enseguida pero si ayudamos a esos picos los mantenemos por arriba y no nos fallan los picos siempre se mantienen ahí empujando ahí trabajando eso es totalmente lo que te da a entender esta bike cuando la llevas por zonas así rotas en la bici si tú la llevas si tú te pones la empuja y la llevas la bicicleta os digo de verdad que trabaja el motor ya estaría la prueba terminada ahora llega cuando si la recomiendo o no la recomiendo sinceramente creo que mucha gente como el propietario el antiguo propietario de esta bicicleta la dejó en tienda con tres con 40 kilómetros 40 y alguno ya no me acuerdo lógicamente se equivocó de bike y pensó de pillar otra pues sería la trek rail que es realmente la que tenía que haber comprado desde su principio porque hay mucha gente que compra like de estas pensando en que bueno su prioridad es que una bicicleta ligera que pese poco y tal pero claro si quieres power te tienes que ir a peso si quieres más gra la magra pesa con esto que quiero decir que hay mucha gente que compra e-bike de estas pensando en que como a relación peso potencia se va a acercar bastante y va a poder llegar y ir con la grupeta error con la grupeta con e-bike full power vuelvo a repetir en este canal que con esto olvídate que no puedes puedes hacer una rutilla de dos bajadas acompañando un poco si puedes pero hacer una ruta y siempre y cuando te respeten aunque sea un para una subida para dos para no puedes comparar esto a un full power no se puede ya comparar a el motor bosta el ligero el sx no está hecha una bicicleta así con estas características no está hecha para llevar la turbo no está hecha para que te dé mucha potencia es para sentir la ruta para una una ayuda mínima para evitar el sobreesfuerzo ese que algunas veces tenemos que tirar de él para subir sitios técnicos para luego buscar las bajadas que tanto nos gustan entonces no equivoqué no equivoqué es que esta bicicleta si podéis probar probar antes de comprar probar esto la evaica a lo mejor si no tiran de una manera tiran de otra pero tienen mucha potencia y son brutas y son estables y tal esto lo de la estabilidad y tal ya lo ya lo tocaremos en siguiente vídeo vale porque eso ya nos vamos a tema geometría a tema control a tema para bajar pero aquí lo que nos estamos recordar que lo de lo que nos hemos centrado en el vídeo lo que nos hemos centrado en el motor entonces el motor tira si va muy bien si empuja si ayuda así pero todo dentro de sus posibilidades no nos equivoquemos yo esta ebike la veo como segunda bici es una locura porque es muy caro tener dos ebikes el mantenimiento hay que locura hay que tal y que cual a mí la verdad es que no me parece ninguna locura yo de hecho ahora hace ya un tiempo que llevo arrastrando dos ebikes siempre y la verdad es que tampoco hombre si tienes que cambiar dos dos cubiertas a la vez o tal pues bueno pues ahí ya lo nota un pelín pero sinceramente teniendo cuidado en las salidas no siendo un desastre y aislando por el sitio yo la verdad como siempre digo hace mucho tiempo que no rompo ebike yo no tengo suerte que algunas veces me caigo me he caído algunas veces ya lo sabéis pero también tengo la suerte de no romper nada de no la verdad que no me gasto pasta en ir rompiendo cosas en ruta es simplemente en desgaste y en desgaste la verdad que para mí con lo si lo mido con lo que disfruto para mí no es ningún gasto del otro mundo ni muchísimo menos el tema de gasto pues hemos tocado el tema de gasto mira aquí vamos con un 47 por ciento pues lo dicho una ruta sale si tiene un poco de pierna y usa la bici para lo que es te puedo decir que no hace falta extender porque una bicicleta de estas si sale en eco y en un trail como te va a castigar más que con una ebike cuando llegue cuando lleve en 1500 1600 metros es que va a tener una ruta que va a decir es que me siento bien es que es que me siento muy bien como me he quedado me voy a casa y la suerte es que como no te no te hace no te daña tanto la pierna digámoslo así no te no te no te la revienta tanto al día siguiente te puedes permitir otra ruta a lo mejor en vez de 1500 pues te planta una de mil pero ya sale ya sale estamos hablando del verano que es muy jodido pasar y pues yo mañana podría salir otra vez tranquilamente hacer otra ruta hoy me voy a cascar 1200 pues mañana me puedo puedo salir puedo hacer otros 1200 1300 metros eso te ofrece esta ebike no esperes burrería de una full power que hoy salgo 2000 metros si tienes mucha pila y me tomé estaba rascando lo que vienen siendo los cataplines y tal no espere eso esto quiere que tú saques potencia de tus piernas siempre te va a pedir que te exijas que te exijas que exija de que tires tu de vatio vale entonces con lo cual yo veo acercándonos a una ruta de 1500 metros más o menos gestionando bien el tema consumo yo creo que es mucho más que suficiente en en una rutica con esta bicicleta vale qué pasa con los extenders pues empezamos no sé si iría bien mejor o peor pero al extender sí que es verdad que le pilla un poco alto a esta bicicleta y yo siempre pienso la sl la verdad es que a veces digo si va mejor con el extender que sin el extender porque el peso bastante bajo el de la sl y la verdad que se agradece se agradece los pesos cuantos más bajos mejor porque más sentada va la bicicleta más tocha y más más estable es cuando decimos de abrirle de verdad este como vemos es muy está muy alto y la verdad es que a mí sinceramente no me apetecería meterle extender a esta bicicleta ahora llega el tema de comparativa ya nos vamos que creo que me estoy liando mucho en este vídeo yo tengo una sl una 1.1 la primera versión de la sl de especial hay y a ver es un bicicletón no tengo nada que decir o sea que sigo pensando que fue la reina de la ebike fue 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 la que marcó la diferencia a la que llegó ahí dijo traemos esto nuevo y entonces todas las marcas detrás corriendo los cargos detrás de la liebre pues así fue no le no creo que no le quita nadie el prestigio de tal yo estoy encantado con ella pero sí que es verdad que esto es algo más moderno el motor me gusta más por el tema de haber el motor de la punto uno de la 1.1 no muere en todos los sitios el motor va siempre muy despierto mientras que lo lleves subido de vuelta tú también hay de decadencia y tal pero sí que es verdad que en sitios en escalones y tal te exige tirar más de la bicicleta a subir siempre ir por encima en piñones ante el arte mucho más para ver lo que viene y tirarle más más parecida a una convencional en ese tipo de tramos de hecho hay en algunos tramos que la cabrona es que se queda atrancada vale me gusta esa parte sí porque la verdad es que como te exige tanto al final te tira una temporada con esa bicicleta y te pones fuertaco pero fuertaco y la bicicleta va genial o sea el motor va genial lo único es el punto ese que negativo que tiene es cuando se queda ya trancada en esos puntos que a veces son tan necesarios de sacar con que te ayude un poco el motor ya que llevamos una ebike en este caso la verdad es que yo sí que es verdad que te tienes que anticipar un poco porque no tiene el punto no tiene un empuje ahí muy fuerte pero la bicicleta te va a resolver en todo tipo de situaciones te va a resolver la salida de esas situaciones vale ya digo estaría si yo comparo este motor estaría entre un fazua y un 1.1 de males en especial hay algo que se le asemeje mucho pues mira yo por ejemplo la podría comparar tranquilamente con el 1.2 el nuevo male de especial hay el 1.2 la verdad que me ha recordado mucho su rendimiento con con ese motor tendría que quedar con jose probar no sé si me dará tiempo esta bicicleta ya sabéis que un blan dejado de bicicleta borrasca por cierto muchísimas gracias de nuevo pepe por dejar esta bicicleta al canal y tendríamos que quedar con pepe a ver si el 1.2 del nuevo especial hay pues hay más diferencia o menos ponerla el que pruebe está yo la otra bajarnos de una bajan subirnos en la otra y compararla realmente en el monte porque a mí ya digo el recuerdo que tengo del 1.2 es prácticamente un clon a este motor tendrán sus diferencias pero en tema de entrega y de cómo va el motor la verdad es que se parecen bastante bastante de hecho voy a confesar algo tengo que pensar bien la triste lo triste es que me ha pillado con la muñeca destrozada lo poco que he hecho hoy ahora voy a hacer ruta pero de pisteo y tal porque no quiero perder del todo la forma demasiado la estoy perdiendo ya y lástima es que no la pueda probar no la voy a poder probar bien a fondo pero esta bicicleta me dan ganas de quedarme la me dan ganas de quedarme la compararla un poco más con la sl porque sí que es verdad que puedo tener una sl y una y una full power pero 2 sl lo veo un poco tonto entonces quiero sacar conclusiones a ver con cuál me quedo a ver si vender la sl y quedarme con esta o sea no devolverla a bicicletas borrascas quedármela ya de una a la otra venderla no lo sé pero la bicicleta soy un caprichoso y creo que esta bicicleta debería de probarla más porque tenía muchas ganas de probar este motor con una prueba no es suficiente ha sido todo un poco así a lo rápido y tal deberíamos de examinar más de mover más parámetros de no sé de explorar un poco más dentro de este motor y sobre todo pues la geometría en esta bicicleta que una al mountain pero es convertible a una mulet con lo cual eso ya lo vamos a ver eso sí que va a dar para verlo en el siguiente vídeo pero bueno de manera un poco suave en el terreno luego en la prueba porque realmente ya os digo tengo algo roto tengo vamos estoy seguro tengo que empezar a ver porque soy un dejado y lo primero es la bici la bici pero no lo primero realmente es la salud lógicamente y tengo que empezar a hacerme pruebas porque aquí tengo algo ya llevo dos semanas y la verdad es que voy bajando y veo lo veo veo luces veo voy viendo luces por el camino así que tengo que dejarme la bici no o sea por pista y portal y sacando bicicleta y tal que por eso no hay ningún problema pero el tema agresivo sí que a lo mejor algún mesecico tenemos que ir dejándonos va a costar pero hay que hay que pensar en cuidarse así que nada el próximo vídeo como llevo una escala aquí de miedo no sé si va a salir otra bicicleta seguiremos con ésta bueno saldrá tema geometría y saldrá tema comportamiento de esta bicicleta creo que bastante interesante esta bicicleta ya que no se ha dado mucha creo que mucha información o la información realmente que se merece ya que creo que podría tener un público bastante bastante amplio y sin embargo esta bicicleta no se ve en el monte porque algo desconocido y la gente ya sabemos que para lo desconocido somos bastante reacios así que nada nos seguimos viendo chao